El próximo miércoles es la fecha fijada para la elección de la mesa directiva del consejo municipal periodo 2014 que según los acuerdos políticos será presidida por la corporada Kelly Ortiz Calao del partido de la U así lo ha dado a conocer el concejal Luis Eduardo Velázquez del partido verde fuimos notificados con la firma del representante legal del consejo que es el presidente de la mesa directiva quien por parte de los otros de algunos concejales fue señalado que no podía o que estaba ya viciada en unidad cualquier decisión que se tomara con él pero sin embargo aquí ya nos estamos recibiendo un oficio de citación para el día miércoles 31 a las 7 y 30 de la noche con el propósito de elegir mesa directiva Esta citación fue hecha por el concejal Erwin Jiménez Becerra quien al no haber sido notificado por el consejo de estado de su pérdida de investidura continúa ejerciendo como presidente de la corporación edilicia El presidente del consejo, el señor Erwin Jiménez, concejal de AICO pues sigue oficiando y sigue porque hasta el momento no ha sido notificado oficialmente por el ente que lo sancionó o que lo destituyó y por eso pues él seguirá firmando pero ya mañana martes pueden suceder otras cosas porque se vencen los términos de la notificación y el miércoles estaríamos en curso ya en problema jurídico en este caso Velázquez quien producto de los últimos movimientos políticos quedó por fuera de las mayorías del cabildo reveló que la nueva coalición no respetó un juramento hecho con Biblia en mano Es triste, yo cada día creo menos en aquellos que dicen ser representantes de Dios en la tierra y que con Biblia en mano bendicen y aprueban muchas cosas pero posteriormente las decisiones son totalmente erradas y en contra de la voluntad de la gran mayoría Yo ya estoy que no creo en la representación de los cristianos evangélicos en la política Para las próximas semanas se prevé la elección del reemplazo de Jiménez Becerra para terminar el periodo 2013 El nombre del concejal del PIN Oscar Llorente toma fuerza para esa posición